Orale, ahí quedó igualos, quiero dar un saludo al Arenal de Avellinas de Mascalillo, compadre, vámonos, ahorita sale, la de mañana que ya lo sé, ya salió, compadre, y eso es para toda la casa del Palmar primero, dice, Ahora que te piste, se me ha dado la esperanza feliz, me callas al suelo, si te fue muy fuerte el golpe, dejaste, sin ti, mi alma quiere morir, pobre de mí, Sisto porque no pude lograr que aquí a mi lado, tú fueras feliz, todo fue intentado para poder detenerte, es difícil seguir, en el amor de ti quiero morir, Y si acaso vuelves, a buscar mis brazos, estarán abiertos, esperándote, No voy a olvidarte, aunque pase el tiempo, mis pensamientos, siempre se existir, Te crees porque no pude lograr que aquí a mi lado, tú fueras feliz, Todo fue intentado para poder detenerte, Todo fue intentado para poder detenerte, te quisiste ir, En el amor de ti quiero morir, Y si acaso vuelves, a buscar mis brazos, estarán abiertos, esperándote, No voy a olvidarte, no voy a olvidarte, aunque pase el tiempo, Mi pensamiento. Mi pensamiento. Gracias por ver el video.